Gracias, no me vayas. ¿Te gustas tomar recinto? Gracias, ¿cómo hablas? Es mi primera vez en esto. No sé ni cómo empezar. ¿Por qué? ¿Por qué crees que necesitas venir al circo? Bueno, te voy a decir algo... Pues algo chusco, ¿no? Hay pocas cosas que me sorprenden. ¿Escribes canciones? Sí. Cántame una canción que tú hayas escrito. No prácticamente. Quiero escuchar la letra. No quiero escuchar la letra. Oye, oye, oye. Cuando estuve abajo, a nadie le gusté. O llamadas perdidas que no responderé. No me importa nada y aprovecha más. Vida es solo hay una y se vive una vez. Pásame ese papel que quiero botar el humo. Y cada quien no es lo suyo. Yo sé solo hay uno. Me tomé mi tiempo para ver quién me esperaba. Y el que no me esperaba es porque ella además andaba. Porque muchos se fueron, me dejaron de hablar. Y solo como siempre me la tuve que buscar. Porque a todo estoy dispuesto pa' defender mi puesto. Sudor y pensamiento para sacar algo fresco. Me desesperé y me encerré pa' tomar un respiro intolerante a la paciencia. Víctimas y testigos. Soy la pieza del Jenga que te tiene tan jodido. Soy la luz que buscabas al final del camino. Antes era menos porque vivía de complejos. Hoy cómoda, en París los miro lejos. Anímate y destroza, los métese al espejo. Marca la diferencia, como siempre a los pendejos. Ellos como siempre, ni de aquí ni de allá. No se adaptan chapulines y hacen lo que los demás. Mucha lumbre de mi boca que todavía usa grills. Pero claro, no te gusta porque no te queda a ti. Muchos tienen talento sin personalidad. Otros personalidad y viceversa y ahí se va. Dime que está de más o te claro más y más. Yo lo hago demasiado lento pa' que lo entendas. Rima radioactiva rodando por su ronjera. Sílabas sincrónicas sudando por su acera. Si viera y supiera cómo me encanta esto. Mandarlo de dónde viene, consecuencias en serio. Sílabas sinining pano. Amiga, nada te pasa en montañas, demasiado flow, el poder de la verdad, como lo dijo mi compasado. Amiga, nada te pasa.